Hola a todos, soy Tepestraife y estamos en FK Arena y en el vídeo de hoy vamos a hacer la guía del nuevo viaje de las maravillas Grutas de Carbonilla, no me preguntéis quién ha hecho la traducción, pero bueno, me gusta, me gusta Grutas de Carbonilla le da un toque, un toque anciano, ¿no? y eso siempre va conmigo Bueno, este es el nuevo viaje de las maravillas, ya sabéis cómo funciona esto tenemos 14 días para pasarnos este viaje y demás las recompensas no son nada del otro mundo, pero bueno, me nota una piedra, obviamente el cofre grande, como algunos ya sabéis, te da un cofre en sí y dentro puedes elegir entre 5 personajes o 10 perlaminos de facción los personajes a tener en cuenta, o los únicos personajes que hay que tener en cuenta creo que eran Wukong y Daemon, así que bueno, si no queréis alguno de ellos, pues podéis optar por los 10 perlaminos o a lo mejor queréis los otros 3, que ni me acuerdo al final del vídeo aparecen, ¿vale? así que fijaos si no son importantes, que ni me acuerdo pero bueno, dicho esto, el viaje es bastante sencillito a pesar de que a mí me han derrotado a Belinda en la primera pelea y he tenido que utilizar a Flora y demás pero bueno, ya sabéis que el equipo que tengo en el servidor beta tampoco es que sea muy bueno y demás así que es normal haber tenido dificultades, pero bueno, es lo que hay dicho esto, el viaje está bastante bien, tenemos que llevar como una especie de círculo mágico lanzarlo de un sitio a otro para que al final llegue a un sitio en específico y nosotros poder llegar a ese sitio los portales que vamos a ir encontrándonos nos teletransportan directamente al sitio este es decir, al lugar en el que teleportamos el círculo mágico este entonces tenemos que jugar un poco con ello y demás consejos, como siempre, ya lo sabéis, ¿no? el tema de, por ejemplo, si utilizáis un hipercarry como puede ser, yo que sé, como puede ser Semira, a lo mejor utilizáis a Aeron a lo mejor utilizáis a Safiya, a lo mejor utilizáis a Belinda, Gwyneth, Solis, da igual el que utilicéis lo mejor es siempre pues intentar guardarnos la ulti es decir, nosotros tiramos la ulti, tal cual, pero cuando ya hemos derrotado a dos o tres enemigos pues ya quitamos el auto, ¿vale? fijaos como yo utilizo la ulti con Semira y cuando veo que están a punto de, o que ya mueren casi todos pues quito el auto y así veis como tengo la ulti cargada o casi cargada de Semira para en la siguiente poder utilizar la ulti de nuevo entonces, como ya sabéis, bueno, esos son los tips los consejos que os puedo dar, será más fácil pasaros todo esto si hacéis pues este tipo de truco que yo siempre hago, la verdad a ver, de normal, en mi partida, es decir, en mi cuenta, en el servidor global como tengo los héroes mucho mejor, pues obviamente no necesito hacer nada de esto, ¿no? pero bueno, si sois de los que os suele costar un poco pues este tipo de aventuras pues simplemente haced lo que os digo y demás luego también, obviamente, las reliquias, ¿vale? las reliquias que mejor funcionan aquí o las que están más rotas, ya sabéis la combinación del creador de hielo con el creador de fuego ambas reliquias son épicas entonces, obviamente, no me van a salir aquí ahora en el tema de, con los campamentos comunes y demás porque los campamentos comunes pues te dan las reliquias poco comunes, ¿no? las azules las reliquias de las que hablo yo, que es el creador de hielo, el creador de fuego pues aparecen, son lilas, ¿vale? son épicas entonces más adelante nos podrán aparecer o no, quién sabe igualmente a mí me aparece una pero no consigo que me aparezca la segunda de hecho me aparece aquí, ahora mismito cuando me enfrente a este campamento épico, ¿vale? o élite, aquí ya en derrotar este pues conseguimos la primera, ¿vale? así que, por si no sabéis qué aspecto tiene el creador de hielo, el creador de fuego son las dos espaditas estas, ahora las veréis no hay problema a ver si aparecen ahora venga, aparece ahí está, ¿vale? la de la derecha del todo pues esa es una de las dos por separado son bastante buenas pero juntas son una locura, ¿vale? ya sabéis, una lo que hace es que conforme vamos dañando al enemigo pues hay una probabilidad de bajarle el ataque, creo que era y otra es lo otro lo que hace es bajar la defensa ergo, si las tenemos juntas aparte, cuando dañamos nos subimos el ataque y la defensa entonces, bueno pues está bastante chido está bastante rotito pero bueno tiene su dificultad, ¿no? que nos salga también están las otras dos las de la piedra solar y la piedra lunar que también están muy, muy chidas pero bueno dicho esto ya vamos por más de la mitad de la de la propia aventura como tal bueno, ya sabéis que bueno pues que tenemos que seguir avanzando ahora cuando cojamos ¡ay! que daño me he hecho cuando cuando cojamos el portal pues nos llevará siempre ¿vale? los portales nos llevan a donde hemos enviado el círculo de luz ¿vale? entonces es una mecánica bastante interesante que han metido cada vez que sacan un viaje a las maravillas siempre sacan una mecánica nueva o una variante nueva de una mecánica existente cosa que no está nada mal ¿veis? como hemos enviado el circulito aquí y entonces pues al teleportarnos pues hemos ido hacia el circulito ¿vale? y aquí pues simplemente tenemos que seguir teleportando el círculo hasta llevarlo a digamos el último sitio que está a la izquierda del todo y así poder acceder a la última parte y poder conseguir el cofre grande ¿vale? muy importante aquí meternos dentro ¿vale? de ahí para luego pulsar la palanca y así poder bajar y poder meternos aquí ¿vale? no os preocupéis porque luego volveremos a coger un portal que nos llevará ya directamente hacia donde hemos enviado el circulito de magia ¿no? así que eso luego volvemos a lo mismo si os matan mucho o lo que sea pues lo que podéis hacer simplemente es esperar unos cuantos días ya sabéis que la dificultad del viaje de las maravillas digamos que se adapta a la primera vez que entras al viaje de las maravillas es decir el poder se adapta a tu poder pero sabéis que tenéis 14 días por delante entonces podéis perfectamente decir bueno yo entro el primer día al viaje de las maravillas me enfrento al primer campamento lo que sea hago un try que no puedo bueno pues me espero una semanita voy subiendo de nivel voy mejorando mis héroes y en una semana seguro que volvemos y lo tenemos todo mucho más fácil al enfrentarnos a los enemigos aquí volvemos a mover el círculo aquí ya estamos nos estamos metiendo en la última zona fijaos que antes este portal nos llevaba hacia la derecha pero ahora nos lleva hacia la izquierda porque como os he comentado pues nos lleva hacia donde va el círculo entonces aquí movemos el carrito veis que distintas mecánicas se complementan y demás y ahora movemos simplemente esto pues para que haya un tombe cuando lancemos el círculo hacia arriba pues no se vaya a tomar por el culo fijaos pum se queda ahí y así ahora bajamos por aquí volvemos a coger este portal que nos llevará de nuevo al circulito la verdad es que no sé me ha gustado mucho la mecánica ha sido bastante bastante divertido de jugar la verdad a mi personalmente los viajes de las maravillas es lo que más me gusta de FK Arena y demás sí que es cierto que pues hay gente a la que pues prefiere le da pereza a mi también muchas veces me da pereza y entiendo pues que la gente prefiera ver un vídeo y que le digan vale es aquí 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 y a tomar por culo y no perder tanto tiempo pues porque bueno ya son meses incluso gente habrá que lleva jugando más de un año este juego así que bueno ya la ilusión no es la misma aquí me sale esta reliquia que está bastante bien está bastante bien contra Brutus y ese tipo de cosas pero en general a mi personalmente no me gusta tanto porque claro se activa cuando el enemigo le queda un 15% de la vida y claro tiene un no un cooldown pero sí que tiene una animación entonces desde aquí se activa hasta que se efectúa a lo mejor ya te has cargado al enemigo sabéis entonces pues eso pero bueno vale todo el tema de mover el circulito era simplemente para dejar el circulito aquí vale donde está puesto y teleportarnos hacia él vale esta ya es la última zona y estos son los últimos bosses así que bueno bastante facilito bastante facilón así que poco más vale ahora nos enfrentamos a prácticamente lo último el último jefe son cinco ecith así que bastante chunguito lo que pasa es que bueno si habéis hecho el truco de guardaros las ultis pues no pasa nada porque tiráis todas las ultis al principio y ya van muriendo bastante rápido así que bueno ya lo veis no tiene ninguna dificultad pero bueno cogemos el cofrecito que ya veis lo que tiene vale tiene a Fox tiene a a Solís tiene a Warek pero los de abajo son los interesantes así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo chau 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 ¡Suscríbete!